¡Otra partida más de los Juegos del Hambre! Estamos en ColimpoCraft, partida número 317, puede ser, si no me equivoqué en la anterior, porque hacía ya unos 4 meses que no jugaba. Y bueno, va a tocar Alaskan. Tampoco me acuerdo en la anterior la que hice, porque la hice ayer. Y no sé en qué mapa jugamos. No me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver cómo estamos en estadísticas. Eso no lo miré, me parece. 155 wins, 2000 y pico, lo de... ¡Eh! Yo no me acuerdo de esto, que lo dejas así. ¡Chin, chin, chin, chin! Mi memoria es destructiva. Vale, ya empezamos con gente volando. Volando voy, volando vengo. Por allí está el... El Danish Horse, no puede ser. Está por allí, nos han dejado en el otro lado. Pero bueno, si sale Obdulio ya sabéis que ganamos. Si sale Obdulio ya... Me quedo quieto y que les den por Gullin a todos. ¡Hola, mira! Un... Un cubo de Rubi, pero... En persona. En persona, en cubo de Rubi. En persona. En persona, en cubo de Rubi. En cubo de Rubi en persona. Vale, por aquí ya sé dónde hay cofres. Vale, este va a por ese. Yo me voy a por este. Si no me traicionará el lag. No. No le ha tocado nada. No le ha tocado nada. Bien. What the fuck is morning now? Na na ni no na na na. Ven pa' acá con mi mierding. ¿Hola? ¡No! Vale, bien, perfecto. Se había bugueado él. O lagueado. Yo qué sé qué coño le ha pasado. Me da igual. Me da igual. Me da igual. La 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 la. Pero bueno, venía a pegarme y yo pues tenía que matarlo. Amigos y amigas. No podía dejarlo. ¡Una! Siete y pico, tío. Lo malo es que es de piedra. O sea, de oro. Y se nos va a joder. Muy pronto. Muy prontito se nos va a joder. Vale. Protección 2. Calle de pluma, ¿no? Vale. Esto es mucho mejor. Y nos vamos por aquí que hemos visto antes. Bueno, por aquí hay más cofres. A lo mejor nos sale un casco bonito, ¿no? Y vemos gente. Pero por allí ya había visto yo a alguien. Así que... ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! Lo dejamos por aquí muy bien este. Spadration de piedration. Este en el 3. Mira, en el 5. Vamos a meter este. Este aquí. Este aquí. ¡Perfecto! Vale. Bien. Aquí hay gente. Bien. Este podemos matarlo ya. Mira. Con esta. Con esta misma... ¡Una! Vaya sistema ha dado, ¿eh? Colega. Es que me ha dado en todo el ojo y pues eso duele. Duele mucho. Que me den a ojo. Duele. Ok. Vale. Nos llamamos todo. Amigos y amigas de YouTube. ¿Qué tiene esto? Protección 2. No sé si es mejor o no. Pero bueno. Se queda esto aquí así de momento. Las manzanas se guardan. Esto aquí. Perfecto. Esto yo diría que ya lo he cogido el tío. Ah, pues no. Mira. Retroceso. Eso me viene bien. Me viene bien para la batalla final. Que ya sabéis que está rodeada de lava y no lo han cambiado. De hecho no creo que lo cambien. Pero bueno. Podremos empujar a la gente. Primero intentamos matarlos. Y si vemos que brillan sus espadas o sus armas. Pues ahí sí. Ahí ya empujamos a lo loco. Porque no podemos arriesgarnos a que nos empujen de un toque. De un toque mariloles. Bueno, que bien. Tenemos ya flechas. Tenemos arco. Tenemos gente aquí. Vale, muertos. Mierda, tío. Joder. Podrían haber sido un team. Un team de potencias. Y habría estado muy bien. A ver. Dejamos. Tengo a alguien. Eh, 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 eh. ¿Aquí hay alguien? No, siguen siendo los muertos. Seguían siendo los muertos. A ver. Vale, por aquí ya han venido. Lo han pillado. Esto lo han pillado. Ok, bien. Bien, 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 bien. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, amiguin. Que tenemos aquí un lad. O yo que sé qué coño es. Vale, he muerto. Eh, cuatro. Pin, pin, pican. Pin, 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 pon. Nos vamos llamando todo, ¿vale? Todo lo importantation. Vale, esto se queda. Esto me lo llevo por el palo. ¿Qué se puede quedar? Esto. Así. Espérate. Ahí, que igual. A ver. Veamos. Esto sí, se queda bien. Mira, perfecto. Ya tenemos esto aquí. La pala esta de tomar por culo. Esto también, lo siento. Esto también. También, también, también. Fuera, también fuera. No me interesa eso. Esto, esto ya lo habrá pillado el tío. Y aquí. Vale, la comida me la llevo. Y esta me la llevo. La espada, esta sí. Hay que estar muy, muy atento con las espadas. Llevarse todo lo que veáis que sea bueno. Luego os lo vais quedando. Si tenéis a tope el inventario, pues echáis lo peor. Lo que veáis que es peor, pues lo echáis a tomar por culo. Lo importante aquí es, mientras no se puedan equipar ellos bien, mejor aún, ¿eh? Y si se pueden equipar bien, pues mira. ¿Qué quieres que le haga? Luchar a tope. ¡Ahí va! Ahí va la peta de la... Cuidado. Coge. Bien. Comidita. Bien, bien. Está raro, está raro el servidor, ¿eh? Está algo raro esto. No sé a cuántos he matado. Pero estoy viendo que está raro. La gente va muy a trompicones. Yo también voy raro a la hora de comer. No sé. No sé si es mi internet. O a lo mejor... Siempre yo he tenido la sensación esa, de que cuando me tiro meses sin jugar al Minecraft o algo, es como si al principio la conexión me fuese mal siempre. No sé por qué. Y aún no nos ha salido ningún caballo ni nada, ¿eh? Coño, ya. Coño de la madre, coño de la madre, coño de la madre. A ver si está allí, que dudo mucho que esté. Nuestro gran amigo... Danish Horse. No está. No lo veo por allí. Vamos a por este cofre. ¡Ja! Mira bien, manzanita. Eso también para mí que tengo. Vale, esto es mucho mejor. Mucho mejor. Coño. Espera, que he visto un hombre ahí. Toma ya, chaval. Sí, señor. Está el Danish Horse, tío. Con esto voy a tope. O sea, con el Danish Horse ya voy a los sitios súper rápido. Mira, mira, mira. Ay, qué bien, qué rico. En el mismo momento te pillé, amigo. Cuidado por aquí porque podemos quedarnos encerrados. Y que el tío, ¿ves? Nos mate aquí al Danish Horse fácilmente, ¿ves? Nos quedamos aquí pillados con el Danish Horse. Mierda. ¡Ay, ay, ay! Ya te tengo, ya te tengo, amigo. Amigo, ya te tengo. Lo tenemos, lo tenemos. Perfecto. Bien. Quedan dos jugadores para poder matar nosotros. Vale, nos llevamos esto. ¿Qué más nos podemos? Calle de pluma. Esto es con retroceso, así que este se queda. Esto me lo llevo, me lo llevo. Esto no me sirve. Esto sí. Esto también por el pescado. Y esta espada también por esto. Vale, perfecto. Vamos a comer. ¡Hostias, tú! Coño, estaba aquí el tío al límite, ¿eh? Cuidado ahí, sí. ¡Trasca, trasca! ¡Trinsky, Tronscon! Perfecto. Tienes esto y esto. Bien. ¡Hostias! Creo que es mejor esta, ¿eh? La que llevo yo ahora. 7,75. 7, afilado y rompibilidad. Ah, es lo mismo, tío. Es lo mismo. ¡Jor! El tío iba muy bien, ¿eh? O sea, a la hora de atacar ibas de puta madre, tío. Pero en defensa, pues no. Y en oído tampoco, porque no te has enterado de que venía yo. Vale, atención. Porque la caja. Viene la caja esta de la muerte. ¡La muerte chubita! La muerte chubita. Na, 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 na. Eh, 5. ¿Por qué otra inco? Ja, ja. Cuidado con este, porque... Esas mierdas no me molan nada. ¡Plasca, trasca, trasca! Toma ya. Cuidado, cuidado, que no se empujan. Que no se empujan. Ahí, ahí, para ti, que te la comas. ¡Hija! Pasa por él. Aquí, ahí, ahí. Pam, 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 pam. ¡Hala, hala, hala! ¿De dónde pegas tú, cabrón? ¿What the fuck? ¿En serio? ¡Uf! Por la mínima, eh. ¡Hijo de puta! Tengo que repasarlo eso, eh. ¡Qué cabronazo! ¡Uno! Me quedó uno, me parece, de vida. No sé si ha sido por lagueo de mi internet o algo, pero... Joder, por poquito, eh. Bueno, eh, no me lleva esto al... Ah, server closet, muy bien, me han echado, porque sí, ¿eh? Conexión perdida. Pues sí, al final, mira, al final era de... De mi internet. Me cago en la leche. Podéis contactar conmigo a través de mi Facebook o Twitter. Encontraréis en la descripción vuestra opinión sobre el canal o mis vídeos se agradecen mucho. Así que dejad en comentarios vuestros consejos. Ayuda o simplemente un hora. También podéis colaborar con el canal dándole un me gusta o ayudando a que mis vídeos lleguen a más gente compartiéndolo con vuestros amigos.